Y ahora pasamos a mexicanos, sobre todo porque en ese lugar la campaña de limpieza que realizan las autoridades edilices encabezadas por Saúl Meléndez continúan. De hecho, dicen que durante los próximos días van a enmarcar todo esto dentro del plan invernal 2021. Además, lamentan que las administraciones anteriores no hicieron nada para limpiar tragantes quebradas y para evitar tragedias en esta temporada lluviosa que ya inició prácticamente. A la jornada de recolección de basura se le suman los trabajos de limpieza en quebradas, junetas y tragantes, al igual que la poda de árboles que puedan poner en riesgo la vida de los habitantes de mexicanos durante esta temporada lluviosa. Esta acción la comenzamos el viernes anterior con la mega jornada de limpieza. Continuamos toda esta semana hasta terminar de limpiar los tragantes de nuestro municipio. Cerca de 100 empleados municipales trabajan arduamente como parte de las acciones del plan invernal 2021. Este busca evitar inundaciones en zonas ya identificadas, donde año con año la situación se complica. Iniciamos con esta campaña que debió haberse hecho hace dos meses, pero bueno, el invierno lo tenemos encima, nosotros acabamos de asumir y estamos manos a la obra a trabajar para nuestro pueblo. La campaña se realiza con el apoyo de la empresa privada y el gobierno central. El otro fin de semana tenemos el respaldo de otra empresa que nos va a facilitar más camiones. Y más de 500 toneladas de basura extra fueron recolectadas entre viernes, sábado y domingo, cuando dio inicio este plan. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador.